Tus ojos son mi amor, esa luz que mi camino preciso, ese faro que busco, sin ellos en la negra oscuridad, de horror me ofusco. Tu cintura el timón, que a mi velero guía hasta ese puerto, donde se halla el tesoro, ese cofre que todos eran sía, antes que al oro. Tus manos le dan vida a mi piel cuando lentas me recorren, con tembloroso orgullo, y algo dentro de mí viene y me dice que ya soy tuyo. Tu melodiosa voz me eleva al infinito con su tono de celestial sonido, que a mi alma la apasiona y adormece como éter fluido. Tu boca es el maná para sobrevivir en el destierro de tantas noches largas, llenas de soledad y negras brumas, bastante amargas. Tu vientre una laguna en donde amarraré mi fiel velero, con su ancla bien prendida en esa húmeda gruta de los ruidos, que dan la vida. Tu cuerpo ardiente playa, esa que todo náufrago desea, pudiendo enloquecer, así como yo sueño, entre tus pechos, amanecer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video